¡Buenas tardes, Cucho Plotillas! ¿Qué tal estáis, cositas bonitas? Bueno, antes de nada, felicitar a todos los Josés, María Josés, José Marías, a todos los nombres que conlleven José, porque hoy es el día de San José, y en España, y creo que en otros países también, no creo que en todos, pero creo que en más países también, el día del padre. Y bueno, no sé si me oréis bien, porque hace muchísimo aire en la calle, pero se ha calmado muchísimo el día. Esta mañana estaba lloviendo a todos, o sea, hacía un día horroroso, y toda esta semana estaba haciendo un tiempo muy, muy, muy bueno. Pero bueno, ya está aquí la Semana Santa, prácticamente en esta semana ya entramos en Semana Santa, y creemos que a Jonathan le van a dar un par de días libres, o sea, creemos que va a no trabajar de este miércoles al lunes que viene, o sea, que estoy súper contenta, porque así pasamos unos días, y aunque no sabemos todavía si vamos a hacer algo en esos días, pues bueno, por lo menos, estamos con él, disfrutamos con él, que es lo que realmente importa, que estemos juntos, y bueno, luego los planes vienen solos, como aquel que dice. Y nada, hoy es el día del padre, como ya sabéis, 19 de marzo, y la verdad es que por suerte o por desgracia Jonathan no ha podido estar hoy celebrándolo con nosotros, porque trabaja, suerte porque los tiempos que corren, pues el trabajo es un regalo, pero, por desgracia, porque no lo podemos pasar con él, y va a ser un poco... Pero no, no porque esta noche, aunque va a venir tarde, porque va a venir sobre las 11 de la noche, vamos a hacer algo para papá, y vamos a darle una sorpresa, aparte de que voy a ir a comprar comida asiática, que nos gusta mucho, y bueno, así la disfrutamos, porque así, mira, disfrutamos de la cena, no tenemos que fregar, no tenemos que cocinar, y pues eso, oye, que está genial, y nada, ahora vamos a ir a casa de mi abuela, porque me había dicho la mujer de dar una vuelta, y luego tengo que ir al Carrefour, tengo que ir al centro comercial, porque he encargado una cosa para Jonathan, y nada, es que el caso es que tenía que haber ido ayer, porque ya estaba a partir de ayer, pero no pude, porque en teoría Jonathan iba a trabajar todo el día, pero no sé, le dieron la tarde libre, como pudisteis ver en el blog, así que, bueno, pues nada, hoy, hoy nos toca. Y esta señorita se ha llevado un zapato suyo de cuando era bebé, de casa, porque me los coge de la mano y luego me lo da, y el chupete fuera de casa no se puede tener niña pequeña. Buenos días, está mi abuela ahí mirando libros, porque ella todavía es la clásica y típica, que le encanta leer los libros en folium, así que está ahí con Martina, y yo voy a ver si veo una tarjeta de felicitación para el Día del Padre, para Jonathan, que me guste y me convenzca, y que podamos customizar un poco Martina y yo. Y nada, ya he recogido el regalo que había encargado para él, así que... ¡Qué ganas! Porque de esta noche no lo vamos a pasar muy bien, los tres juntitos, celebrando el Día del Padre. ¿Quién es? Mira, esta versión de... Ah, aquí... ¿Ya has comprado? No, no me gusta ninguna. Pues vámonos. Vámonos. Venga, cuidado. Ese, que no se nos olvide. Vamos a comprar velas. ¿No las quiere de aromas? Las de arriba son, mira, de vainilla, de rosas, de pétalos... A mí es que la de vainilla es la que más me gusta. Te deja un olor más rico, o la de canela también. A mí también la ponía. Oye, muy bien. Ay, yo me voy a llevar una. Mira qué original para poner aquí las llaves o posis para recordarte cosas, ¿verdad? Sí. Sí. La verdad es que esta tienda es súper bonita. Está muy bien, no es cara. No es cara, ¿verdad? No es cara, nada. Nada cara. Me recuerda a la de Aloja Gato, se llama, puede ser, que hay en Parque Sur una, pero está mucho más barata y me recuerda muchísimo. O a la tienda a casa. Yo me voy a comprar una de esas. A ver qué... ¿Cuánto cuesta? No, esa no. Pero me voy a coger una mediana. A 6,45. Lo que pasa es que luego sí que a lo mejor luego te sale más rentable comprarte una de esas que una pequeña. A ver, esa es de... Martina, ¿y tú qué? Mira, Martina parece que le está saliendo como un pequeño orzuelo en el ojo. Esperemos a ver qué es, porque nos hemos dado cuenta hoy. Si no, la llevaré al médico. Sí, sí, hay que llevarla. Sí, al médico. Porque está otra vez encima con la piel atópica, que por más que le he hecho corticoides y le he hecho tal, que me la vuelva a mirar el pediatra y me diga a ver lo que tiene. Porque hija, ¿tienes la piel más sensible? Eres de Cristal de Bohemia. Me encanta el cabecero así en forma de palé, súper original y muy, muy bonito. Aparte que lo puedes hacer tú. Mirad qué baratitas las cestas estas de la ropa. 3,95. Están al 60%. De verdad es súper baratita y tienen cosas preciosas. Muy, muy originales. Mira Martina, Frozen. De Frozen. De Frozen. Mirad qué juguetitos más monos y graciosos. Estamos aquí, que hemos venido a los 100 montaditos a tomar algo para que Marti pueda merendar, que ya tenía hambre la pobre. Eso está dando mi abuela. Qué rico. Lo que pasa es que le ha dado por morder la... La cuchara. La cuchara. ¡Nagasioso, muchacha! También tiene un zumito aquí. ¡Ban, ban, ban, ban! Y ahora le daremos algo a nosotras de picar. Un cachito pan. Venga. Nos vamos a poner las botas. ¡Niam, niam! Bueno, Tito, hoy es el día del padre y estamos con la familia de las horas en realidad. Es que Johnny está trabajando. Ya le he dicho que por suerte o por desgracia hoy se pierde el día del padre. Suerte porque ahora mismo el trabajo es un regalo, pero la desgracia... Estamos en un restaurante asiático que es una amiga... Bueno, la dueña es una amiga nuestra que se llama Alserbia, que iba con nosotros al colegio, con Jonathan y conmigo y siempre venimos aquí porque nos da mucha confianza y las cosas que hace están súper ricas, así que estoy esperando a que me den la comida y ya nos vamos a ir. A ver, porque aunque todavía es un poco pronto, pero bueno, porque Jonathan hoy vendrá tarde de trabajar. Vendrá sobre las 10 y media o 11 y está ahí esperando mi abuela y Martina. ¡Ay, hola! Bueno, muchachos letillas, ya vamos a ultimar los detalles para el día del padre. Vamos a hacer un dibujo Martina y yo juntitas. A ver, espera Martina, que ha roto la caja, hija. Y se salen todas. A ver, vamos a hacerlo juntas. Yo me pido el rojo. Venga, juntas, venga. Así. Ya, mira. Mientras que Martina acaba sus dotes artísticas, yo mientras voy a ir a envolver el regalo que me falta por envolverle a Jonathan, hemos elegido este papel de la Peppa Pig, porque bueno, la he elegido Martina. Y como sale papá Pig, mamá Pig, y bueno, solo nos falta un George en esta casa. Pero bueno, así para... Porque es que los demás papeles que habían eran feísimos. Digo, bueno, por lo menos este es algo más bonito. Y estamos entre este o el de Frozen. Y nada, voy a envolverlo. Supongo que los demás regalos también los voy a envolver, porque aunque están envueltos del papel del sitio donde lo compramos, pues queda siempre más bonito envolverlo tú, ¿no? Y como que aquí como que es más evidente de dónde puede ser y se puede hacer una idea de qué es. Así que me voy a poner manos a la obra. Mira, dile a las cuchufletillas que ya hemos hecho, ya hemos envuelto todos los regalos de papá. Y ya hemos preparado todo, ya solo falta que venga papá y darle los regalos, ¿verdad? Pero Martina ya tenía hambrecita, así que iba a cenar antes. Ñam, ñam, que aproveche. Claro que sí, hija. Si tú te apañas mejor con las manitas, pues con las manitas. ¿Verdad, corazón? ¿Está bueno? Lo único que me da rabia de pedir chino es este tipo de cosas. Que se me ha salido toda la salsa. Y siempre me pasa lo mismo, es un rollo, de verdad. Luego le he comprado a Martina esto de postre, porque se ha portado súper bien. Y ahora está con la patrulla canina, que es para flipar. Así que no se lo enseña todavía, porque si no lo iba a querer comer antes de su comida. Pero es increíble, cuchufletilla. Yo no sé si ya os pasa a vuestros hijos, primos, nietos, pero Martina flipa con la patrulla canina. Mira, que no es mucho de ver dibujos, las cosas como son, porque se cansa súper rápido. Yo creo que todavía es bastante pequeñita. Pero la patrulla canina, no sé qué tiene, no sé si es porque son perritos, y a ella los perritos le hacen mucha gracia cuando los ve por la calle, o la tara, que es el perro que tienen mis abuelos. Pero vamos, es que lo flipa, le encanta. Está comiendo súper bien. ¿Verdad, Martina? Está bueno. Yo es que te lo de mamá. Y mirad, también le he comprado este delantal. Bueno, este delantal no, este... Bueno, no se lo he comprado yo, se lo he regalado a mi abuela, que lo hemos visto en la tienda esta que hemos estado antes, donde las velas. Pues se lo ha comprado a mi abuela, porque valía como 1,95€, y es súper bonito este babero, me ha encantado. Así de lunares, tipo mini mouse, y me gusta muchísimo. Y la verdad es que son súper cómodos este tipo de baberos. Muy lavables, porque yo, por ejemplo, ahora se me ensucia Martina, le he hecho un lavado ahí en la pila, y ya está. Se lo pongo a secar, y como yo tengo el termoestato, que cuando llega a 19 grados o 20 grados, se para. Y si no, pues... Está calientita la casa. Se mantiene el calor. Así que me ha gustado bastante, porque son muy fáciles, se lavan, se secan rapidísimo, y son menos guarreos que los de tela, por lo menos desde mi punto de vista. Ya está aquí, ya llegó Jonathan. Vamos a celebrar el Día del Padre casi ya. Mañana, porque son las 11 de la noche. Menos 5. Menos 5. Hace dos años que me enteré de que venía Martín al mundo. Es verdad. Más o menos hasta ahora, ¿no? Nos hicimos el test de embarazo hace dos años, y nos enteramos de que Martina venía a este mundo. A este pequeño y rechancho mundo. Venga, me lo da Martina. Venga, pero siéntate. Venga, yo me siento aquí. No, ahí. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Venga, Martín, ven, ven. Vamos a darle, ven. Martín, mira. Venga, abandóname, déjame en paz. No me hables. Ya se lo. Mira, papá, pati. A ver. No toquetes mucho que me muevas. De papá, fíj. Sí, lo elegí a la Martín. Pone, padre, no hay más que uno. Y como el mío, ninguno. Porque la chocha no me ha dejado leerlo. Toma, date un paseo. Alas, y lo más bonito es eso. Lo voy a abrir, lo voy a abrir. ¡Oh, una taza! ¡Hola! De Mr. Wonderful. Pone, padres, haya montones, pero el que bebe en esta taza vale millones. Podría contar contigo, aunque una galaxia entera nos separara. Tienes más paciencia que un santo. Eso es verdad. Siempre tienes alguna sonrisa para mí. Eso es verdad también. Eres genial y como tú no hay nadie igual. Yo también, es verdad. Claro, pero eso es como todo el mundo, no hay nadie igual que otra persona. Es un tópico. Eres el mejor entre millones de padres. Eso es verdad. Por toda la guerra que te he dado. Eso es verdad. Pero la madre. No, la madre no. Hoy es el día del padre. Eres un padrazo de primera, porque quererte con lo majo que eres es fácil. ¡Oh, eso es muy verdad! ¡La chochi! ¡Venga, otro, otro! ¡Uy, hay más! Oye, que es el día del padre, no me cumpleaños. Bueno. ¡Venga, Marti, dáselo! ¡Dáselo a papá! ¡A papá! ¿Has visto, Kari? El, el, el... Sí, de papá Pig y de los Pigs. Marti, ¿qué es para papá? ¿Qué no es para ti? Se lo doy yo, porque madre mía, hija. Dolenta que eres. Ni Spiderman, ni Capitán América, ni Iron Man, ni Batman, ni Superman. Ni siquiera Mister Increíble. El superhéroe que más mola se llama Jonathan. Y es mi papá. A ver, este... Y este que se te ha caído, pues te lo ponemos por aquí. Papá, el primer superhéroe de los niños. El primer amor de cualquiera... Hija. Hombre, esto, esto creo que es porque... ¡Oh, un Funko Pop de Batman! ¿Te gusta? Sí, claro. Estábamos muy indecisos por el cual cogerte. Hubierais acertado con cualquiera. Te lo pongo en tu vitrina de... Cosas Frikis. Ode, te pasa, ¿te has enseñado? Cosas Frikis de papá. Mirad. Ahí por ahí tiene otro Funko. Este es mi favorito. ¿Te vas a papá? Cualquiera puede ser padre, pero solo un hombre de verdad puede ser un verdadero papá. ¡No! ¿Que no le gusta que sea un Frikis? ¡Un libro! Es mi favorito, o sea, es mi regalo favorito. ¡Oh, my God! Porque ellos también cuentan. Papá. 2.0. 2.0. ¿De qué va? ¿No lo has visto nunca? No. ¿Tú quieres mucho de leer en la Fnac? ¿No lo has visto? Creo que no. Pues es demasiado tú. Es muy tú. Leé algo. Eso mismo. Este. ¿Y quién no ha borbondeado al Pediatra alguna vez? Doctora, ¿los reyitos que hace al dormir son normales? ¿Es normal que la caca sea tan líquida? ¿Cuántas veces al día debe hacer caca? ¿A qué temperatura debe estar el agua del baño? ¿Cómo le suena el corazón? ¿Respira con normalidad? ¿Cuánto mide? ¿Le doy el pecho todas las veces que quiera? ¿Cuántas horas de sueño son recomendables? ¿Por qué saca tanto la lengua? ¿Está bien de peso? Eso es verdad. Preguntamos muchísimas cosas. Bien, todo correcto. Ahora pasen al horario de visita. Es cuando es recién nacido. Ah, vale. Es que va por... Mira, va por etapas. Sí, sí, bueno. Va primero el embarazo. Si no recuerdo mal. A ver. ¿Cómo lo pasa? Va todo en torno a cómo lo pasa el hombre. Antes de ser papá. Y esto sale porque están en el cine. Que se divierten. Sí. Algo pasa. Ja, 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 ja. No sé, los nervios. ¿Positivo? Pero... ¿De qué te ríes? Papá, consejo número uno. Siempre es mejor esperar la reacción de ella. ¿Verdad? Ja, ja, ja. Es un dibujo que te ha hecho la chochi. ¡Uy! ¡Qué bonito, Marti! ¿Quién lo ha hecho? Yo, papá. Pues esta línea morasa ha salido muy bien. ¿A quién no sabe cuál es el color favorito de la chochi? No. El que me redomina. Voy a poner la nevera. ¿Vos a poner la nevera? Claro, el dibujo. Me ha hecho bien. Es que somos unas artistas, chochi. Te voy a decir que yo solo he contribuido a poner a Love Daddy. Mamá 2.0 que dice Juni que me asimila a mí. O sea, que cree que me parezco. Claro, es que es algo general. Yo creo que si sois padres, sobre todo por la edad que tiene Martín ahora mismo... Te sientes muy identificado con el libro. Sí, está bastante entretenido. Es muy entretenido y las ilustraciones muy buenas desde mi punto de vista. Dice Mamá 2.0. ¿Dónde está lo que quería decir? Por aquí. Por aquí. Ha desarrollado niveles de paciencia parecidos a los de los monjes budistas. Aunque a veces pierde los nervios. Sobre todo cuando papá 2.0 le pregunta por tercera vez... ¿Dónde me has dicho que guarda los pijamas de la niña? Y mira Martina. ¿Dónde están los bodis? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde están los...? Sí, siempre que te respondo. Sí, lo mismo. Claro, porque en el fondo abajo... Hija 2.0 Martina tiene día de más, como la de verdad. Sí. Y poco pelo, como la de verdad. Como la de verdad también. Y va demorado. Es muy lista para su cuarta edad. No inventa nada bueno. O mejor dicho, no inventa nada que papá y mamá 2.0 consideren bueno. Tienen la curiosidad incortolable y una energía infinita. A ver. Esto en general es para todos los niños. Claro. Una energía infinita. A ver. Bueno, hay niños muy tranquilos y un niño más revoltosillos. Está muy bien. Luego pone... Desde luego, mucha más que su padre y su madre. A pesar de que es un pequeño terremoto y algún otro berrinche, es una niña muy dulce y, por supuesto, el ojito derecho de papá 2.0. A quien tiene el poder de derretir haciéndole cualquier monada. Y este sí que... Es que me parece un montón. ¿Te parece? Échate. Hay 10 añitos más, así con 30. Y eres tú. Con el tupe de ojos. Ah, esto... Esto sí. Esto sí, 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 sí. ¿Dónde, dónde, dónde? Tampoco queremos desvelarles el libro porque creo que si son padres, sobre todo, va más orientado... Aquí, aquí. Ya sé lo que quiero leer. Mira. Yo quiero leer esto, esto. Y esto es verdad. Esto me va a pasar a mí. Mira. La primera vez que consigue dormir a su hijo, se siente como si hubiera recibido una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Es verdad, te sientes aquí súper... Porque encima... Porque a ti te cuesta más dormir a Martina. No. Lo que pasa es que yo estoy entretenido con ella. Lo que pasa es que yo me la pongo en el... Porque con Martina conmigo se duerme encima mía, pero con Jonathan no. Entonces le cuesta un poquito más dormirla. Pero... O sea, no queremos tampoco desvelar mucho el libro, pero creo que si sois padres, sobre todo, esto va más orientado al padre. Desde el punto de vista de cómo vive la paternidad un padre, pues creo que es muy interesante que os lo compréis porque os vais a sentir muy identificados. Encima en las ilustraciones están muy, muy chulas. Y no sé, a mí me gusta, la verdad. A mí también. Me parece muy original, de verdad. Y creo que es un regalo que no solo vale el Padre para cualquier ocasión. Yo soy de las que piensan que cualquier ocasión es buena para hacer un pequeño detalle, para recordarte a una persona que las fechas están bien. Para recordarnos ciertas cosas, pero bueno, que en general hay que demostrarse las cosas al día a día. ¿Es el regalo que más te ha gustado? Hombre, es el que más uso le voy a dar, evidentemente. Ah, bueno, la taza, ¿no? Es que me gusta en vaso grande. Me gusta la taza. Ya está acabando nuestro corto pero guay día del Padre. Bueno, porque aunque hemos pasado un poco ratito hoy para poder celebrarlo, pero yo creo que ha estado muy bien, ¿verdad? Sí, claro. Te ha gustado las cositas. Mira, para Martina, porque sin Tina esto... Anda, pues eso es casualidad, ¿eh? Te lo juro. A lo mejor es que su hija se llama Martina. Seguro. Y muchas gracias por compartir otro día del Padre junto a nosotros. Es el segundo. Sí, el segundo. Pero bueno, hace dos años... No. Sí, hace dos años nos enteramos que íbamos a ser papás. Y bueno, pues ese fue tu mejor regalo del día del Padre. Yo creo. No teniéndola, fue tu mejor y te lo di yo. Se regala, se lo di yo. ¿Te lo di yo a ti? No. Te lo di yo a ti. Bueno. Sin mí esto no hubiese sido posible. Y sin mí tampoco. Ya, bueno, pero... Yo qué sé. Bueno. Pues te autorregalaste esa partida. Me autorregalaste. Qué bueno estoy haciéndome regalos. Y nada. Pues eso, cuchofletillas. Que hasta mañana. Que gracias por estar ahí. Y nada. Un beso muy grande. Muach. 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 Muach.